¿Qué tal amigos? Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Y a continuación conoceremos la historia de Edison, un niño de un añito que sufre de hidrocefalia y que gracias a una operación realizada gratuitamente por el personal de profesionales del Hospital del Río de Cuenca, tendrá una mejor calidad de vida. Además, con el apoyo de Luca Palanca, promotor de la campaña Todos Somos Uno, hizo posible a esta intervención del pequeño y bueno, pues al conocer su caso y al saber que la madre de Edison es de escasos recursos y de manera muy altruista, lo ayudó. Ahora su hijo está recuperándose y con el pronóstico de un mejor futuro. Conozcamos en la siguiente teota la historia de este niño. Este pequeño es de Edison, quien se recupera de una operación realizada gratuitamente en el Hospital del Río de Cuenca. El menor sufre de hidrocefalia, que es el crecimiento exagerado de la cabeza, provocado por el aumento de líquido. Su madre tuvo el apoyo de Luca Palanca, promotor de la campaña Todos Somos Uno, para lograr esta operación. El doctor Carlos Daria, neurocirujano, personal del laboratorio e imágenes del hospital, formaron parte del equipo que estuvo en intervención. Además del señor César Bermeo, ciudadano a quien donó la válvula para el menor. El presidente del Hospital del Río, el doctor Bayron Guillén, dio detalles acerca de la cirugía. Este niño ha demorado mucho en su corrección. Podríamos decir que su cabeza ha crecido cinco veces el tamaño proporcional, gracias a este acúmulo de líquido. Y realmente, sin una cirugía correctiva, su futuro y su evolución clínica iba a ser muy complicado. Estamos gustosos de compartir el caso de Edison, quien después de una cirugía, de la instalación de una válvula de derivación matrículo peritoneal. Dora Valladares, madre de Edison, está muy feliz, ya que su pequeño tendrá una mejor calidad de vida. Sin embargo, su recuperación será larga y costosa, debido a los medicamentos que se le deben administrar al infante. Lo que nos queda ahora es trabajar en su recuperación, en la parte nutricional. Sabemos que es una familia de escasos recursos y Hospital del Río ha colocado todo el contingente, tanto técnico como humano, y todos sus médicos al servicio de este paciente, que desde hoy mejorará su calidad de vida y que será su desarrollo muy favorecido gracias a esta cirugía. Para lograr que Edison vuelva a casa en una mejor condición y con una mejor expectativa de vida. La madre del menor no tiene un trabajo fijo y actualmente sobreviven de las limosnas que pide en la calle. Hace un año perdió a su esposo a causa de un incendio, y ahora ella es el único sustento de su pequeño. Si usted quiere ayudar a esta familia, lo puede hacer en la cuenta de ahorros del Banco de Pichincha, a nombre de Dora Auxiliadora Valladares Cárdenas, o a los números que están en pantalla.